Mami, te siento Leo, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar a pagar el celular Y si estás conmigo no te va a pasar nada, solo deja activar, no me atienta a la jugada Ey, dale para mí, todo lo mío, el life for me, yo estoy pa' diga lo que está último, no me tuvimos de los que ya vimos En el tipto, con mi barca no te hace que a poco, voy a su casa, yo lo noto, voy a que conmigo la baby, esto no es un rapazo Cabrón, me la pones solo en mi avión, con mi loca y tu roborrón, te lo pones pa' mí, yo por ti me tiro toda la mano Mami, te siento Leo, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar a pagar el celular Y si estás conmigo no te va a pasar nada, solo deja activar, no me atienta a la jugada Baby, yo te lo quería saber, cuál es tu nombre y en dónde tú vas, el canto que te estrellas Ah, ah, prepárate, prístate, maquillate, la noche es tuya, sí que ponte hermosa, que tú eres una diosa Se le nota, que por la noche es más belaca y se pone dolota, como la beso en su labio, se pone roja Y no le aguanta el palérmelo, y a ella ni se me enoja, que no olvides ser de estas cosas Ay, te llevaré donde quieras estar y te atinco a las demás. Pero, mami, no quiero problemas y que soy celosa porque se te olvidó. Que nosotros no somos nada. No terminamos siendo la hamaca. En un mirado. Baby, yo solo quería saber cuál es tu nombre y a dónde tú vas. Me encanta que te despertar. Para que te piste, te maquillote. Una noche tú y yo sigue con tu amor. Que tú eres una de estas. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. La veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Ese culo pone a la tema insegura. Ella a mí me desconfigura. Me encargo sensual, la calle y la finura. Cuando quiere no disimula. Mi papá a la calle se bebe y se fuma. Quiero un tipo que la presuma. Suri, heavyweight, el jacuzzi con espuma. Chingando, escuchando a paso pluma. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Sus padres son picos, viven en la condena. Dejan que baje pa' la población. No quieren que se enamore de un asaltante. Pero yo me la roba lo madre. Y tus padres no me quieren. No me quieren ver contigo. Porque dicen que son flighters. Y que tengo enemigos. A ella le gustan los clientes. Con corte elegante. No le gustan los cuidos. Le gustan los asaltantes. A ella le gustan los flighters. Con corte elegante. Que la lleven por Europa. Que la compran diamantes. A ella le gustan los flighters. Por eso la robo. Le gustan los malditos cantantes pisados. No lo quieren ir a ir por Europa. Pero su traytante y solo. A ella le gustan los flighters. Por eso la robo. Le gustan los malditos cantantes pisados. Con oro que la lleven por Europa. Pero su traytante y solo. Salió de su casa con la mente encendida. O discutió con el otro. Me la dejó servida. La llama de una baja a recogerla. Plan B en la radiocarta con su nena. Unos son de clase azul. Y vamos a diga esto al club. Porque ella sale el tiempo. Un viaje bastante feliz. Pero suena se salen al club. Te las Mauro& Aquí está bien. Y uno de redes building y existen losuu HT. Di Chernysburg. Hay comuna distinta a recogerla. La noche de la tiempo, el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú lo muevas así El ambiente se pone peligroso porque se fequería Papi, tú estás duro, yo tú lo sabías Tú eres mucho más de lo que pedías ¿Quién diría que esta noche pasaría? Y me arrepiaba en la balde, me dejaste Y ella dice Nosotros se unimos aquí en la cruz Por la noche de ella Manos arriba que llegó la party El computano está aprendiendo el party Vos sabes mami como dijo el cari Dale go, dale go, siri go, go, go Manos arriba que llegó la party El computano está aprendiendo el party Vos sabes mami como dijo el cari Dale go, dale go, siri go, go, go Yo me busqué a los míos y ustedes están dormidos Será porque despiertan y siguen abajo mío Con los míos siempre fui real Los caretas la verdad me dan igual Voy de deportivo a los lugares más finos Y en todos los barrios se vacilan tema mío Me tiran con WhatsApp, ¿qué pasó? Quieren colaborar después que el tema se pegó Yo dime que se siente que me mande a bajar De todos los festivales pero me llamen igual No me extraño de ustedes si voy con barato Si los tengo pisados hace rato Manos arriba la queen con la mari Dale candela pa' que prenda el party Todos me miran, ha, que se me jari Dale go, dale, so, dale, queen, queen, go ¿Qué le habrán hecho a esa bebé que está regla? No le gustaba anteprender y ahora sin miedo, ¿qué más? ¿Será que terminó con él? Por hijo de puta o por infiel Sabe que está dura ella Salió a la disco a pasarla rico a gankear Ahora está disco pero no cualquiera de edad Salió a la disco a pasarla rico a gankear Ahora está disco pero no cualquiera de edad Y es que tu país no te quiere conmigo Seguro piensas que yo me busco el ojo Será porque te busco en el kanam Dile que se quede tranquilo A ti te gusta el reggaeton Y también pasa la cabrón Y cuando te lo metí Dame a matar el corazón, dale, bambale Detrás de mí tengo una pala Pero como tú no hay vale Mira lo rica que te ve Yo te maltrato, solo siete al bebé Los cabrón que te quede se traje tan él Tú te lo quitas, tú yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Mira lo rica que te ve Yo te maltrato, solo siete al bebé Los cabrón que te quede se traje tan él Tú te lo quitas, tú yo te lo voy a poner Es que tú eres mi bebé Tiene un corte, eso que a mí me gustan Es mayor que yo, pero a mí no me asusta, bebé Son un par de años, yo lo sé, entonces dale, dale, enséñeme Me gusta pasear en los televisos como los placeres Y que nos acabemos juntos y que nadie se entere Yo soy tu flighter, el que loca te trae Es mayor que yo, pero a mí me encanta Que se haga la santa, dime que soy el menor Que tiene ese corte que te vuelve loca Es mayor que yo, pero a mí me encanta Que se haga la santa, dime que soy el menor Que tiene ese corte que te vuelve loca Hola mami, ¿cómo va? Ponte linda su tica Quiero comerle, te va, no te hagas de robar Si tú eres diabólica, cuando crea la noche a ti te voy a Tiene pinta de que el monstruo solamente va a hacer una cita Y el otro día tú y me vas a borrar la cinta Quédate palma en mi mente así como la tinta Yo con un flow tan europeo Y tú tienes algo que no traigo, no veo Son un par de años, mami, no me pongas peo Si este man ahora a ti te voy a llenar el ropero Es mayor que yo, pero a mí me encanta Que se haga la santa, dime que soy el menor Que tiene ese corte que te vuelve loca Es mayor que yo, pero a mí me encanta Que se haga la santa, dime que soy el menor Que tiene ese corte que te vuelve loca ¡Hola! Princesita bonita te amate Días buenas de noche te aplita Mase, dime que quiero, mase Ese, ese cuerpo yo te lo conocé Que en mi mente ya te hice el mío, ah Te marino violando, dándote y tú te abilino Ah, si te recibo el carajo, ah Te voy a dar a cajablao, loco Pa' de cajablao, loco, 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 na' ma' Te gusta malo como Gini Malo lo ropa el fini Mamá, voy a darles de bikini Pero hagamos el torridi Listo, foto por el Insta Buena pinta En ese paquete, mami, soy turista A verte que rica, no creo que te resistes Buena pinta, como pasa to' los pistos Cuando quiera me llamas Sabes que siempre ganas Sabes que tengo la mía, tengo mi gana Sabes que tienes que hacer bien, no nos conocemos Pero cuando nos encontramos, nos devoramos Si, si, na' Torino me diga que no, na' No, dale botón, vámonos pa' tu lado Este culito me tenaste de esta maquiao' No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Me deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Me deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué tú ficheas Ya sé la que no quieres Pero si se lo pongo lo hackea Sé el que te crea y hace la idea El juguete oscuro pa' que no lo vea Tú estás en la planta Sé que este flyte te provoca Me gusta como le quito la ropa Esta noche tomamos pa' recoba Por ti yo voy al problema Ese troto está que quema En la disco ella se la roba Me difuma como loca No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Me deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Me deja de responder Si te quiero con placer Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última A veces lo ignoro, jugo muy bebo solo Siempre pensé que no te debí seguir Cambiarte plata por oro, era mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí De mí, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí De mí, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Cómo llegamos aquí, no sé cuántos pies de altura Primera clase a Madrid, acá arriba ya no hay cobertura Siento que solo fue ayer, le dije a mami que yo iba a volver A casa otra vez, no sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto, andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto, tamo cantando torta La que puede pedir, la que no puede soportar Mi gente está bien, man, y eso es lo que importa Pero para baby, veo haciendo daily Pa' que estuvo a los stories desde el Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo thank you Estos blancos y negros no me hablen de baby, baby Aquí corremos fino, digo yo no me inclino Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino Yo los saco de la tumba, hablan de mí, los revivo Dicen que debo fue para el cabrón, sí, me imagino Si es que, men, yo te vi afuera en la fila pa' mi show Claro que sí, yo me acuerdo Cuando hablas de vida de mí, te pegaste a mí Jacky, eres un pussy Oye, si me piden saliendo desde la entrada de la paga Quien que pueden leerme porque me han visto en la puerta Y se apaga la luz, te dejamos cura Que mi gente prende los flashes y yo pido que los suban Y ahora mientras tanto, andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto, tamo cantando torta La que puede pedir, la que no puede soportar Mi gente está bien, man, y eso es lo que importa Pero para baby, veo haciendo daily Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron el aprecio y ahora están pidiendo a Tenky Estos blanco y negros no me hablan de maybe Amores como el nuestro que daña muy poco Del cielo que no estrella sin oír deseos Deshoja de una rosa y de cosas de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez y menos El humoro casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Que esa paña mojada abran las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado De darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como Paco, Lay it on me Vivo Fax on, Lay it on me Mami, chula Si te rebudio a buscarte que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que no Si sos la chupia del trueno Mami, chula Si te vas por amor y más famoso que el eno Yo en tu tío le niego A dejarlo de un viejo Dime, dime que yo tengo que ser problema de nuevo Me despierto y chame en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás, estoy en cinco Sé que todo eso poposo vale a lo mismo Y que vos querés oscuro que te cuento pa' que te diva Sacarte de tu vida normal Perdona a tu viejo si no visto formal Pero también le tendré que contar Que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar Porque yo soy así Me quiere a mí Te va a su novio porque era un wannabe Si no te contestaba es que estaba por matriz Yo soy así ¿De qué? Me fui 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 La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Te he dicho a ti que me hace mal Y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Trato de explicar si tú me quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Trato de explicar si tú no quieres entender Ya yo me cansé, no quiero ser tomante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él te sabe hablar Esta la hice bail Cuando la escuché quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueña de usted Tal vez suena un poco mal Lo sé y no me luces Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que no te sientes mía Mami, yo me siento tuyo Que eres una porquería Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tuyo Tú me seduces a tu antojo Te quiero comer Tus labios besas Anuel Tú me tienes que amar Tú me tienes que amar En este infierno diablita pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Baby esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Lo que pensaba es que te tenía Lo que pensaba es que te tenía No sé cómo yo te llegué a perder Llegué a perder Me tienes hablando con Dios Preguntándole cuándo te vuelva a ver Pero no me dice nada Tal vez no me quiera en vida Si es así, si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Si soy completa ella no me ama ni me respeta Tú y yo quemando y la cerca encima de la coqueta Bebé yo no puedo olvidar tu cuerpo de aleta Y tú me ir preguntando que si le voy a dar una nieta Ambivioso quiero dormirme muerto en la camiseta Pero yo no voy a morir más hasta enterrar diez caletas Mi reina extraño tus cantaletas Amé la morota que yo suene la trompeta Te amo y también amo la calle como Pablo Pero siempre estás peleando hasta la noche que salgo Siempre malinterpretas cuando te hablo Y tratas de manipular mi vocablo y me endiablo Viviendo en este infierno diablita pensando en ti Baby esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Y yo que pensaba que te tenía no sé cómo yo te llegué a perder Me tienes hablando con Dios preguntándole cuándo te vuelvo a ver Pero no me dice nada A ver no me creas en vida Si es así muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Y era la viscura en mí Tomando, queriendo morir Llorando, quien le hizo un beso a ella Tan bella, que ahogaba en sus sueños Sin esa botella Usted se fue y la dejó en un lindo llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos Llorando, como no pudo ver Lo que por dentro es, ya no quiere Querer y que le puedo hacer Todo fue culpable Usted se fue y la dejó en un lindo llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos Llorando, como no pudo ver Lo que por dentro es, ya no quiere Querer y que le puedo hacer Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan El que tenga miedo va a morir, que no nazca Dinero, puta, chipetillaca Bebecita, que te toque, voy a quemarle las patas Tengo una cuarenta, toda negra, como baby rata Julieta, si lo voy a dejarlo haciendo gimnasta Te dejamos la cara como pasta Tengo presidentes muertos pa' comprarse a tu gata Fuma con misa, rebata un fuertame en el exprés Y te rompemos la lata This is the remix Tú no mete cabra, Sara Bandiche 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 Para adentro y para afuera Mira lo que pasa cuando entro en acción Penealo, zarandealo Y aquí pealo en la pista Perrealo, salinealo Poquetealo Agatamelo Ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan Se arrebata Yo no se lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Boy, boy se alborota Como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan Se arrebata Yo no se lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Boy, boy se alborota Como que se vuelve loca Ella se arrebata Esa chica se desata Lo suyo destapa Y se ve que no está chata Yo le digo dale gata Y como raca taca Su winey winey Por poco y me mata Mueve tuyo dale mami Dale duro sigue mami Rapa que rapa que rapa No deje que dale mami Da la vuelta sigue mami Hasta abajo dale mami Fuerte que fuerte que fuerte Se va Dale pa la izquierda y la derecha Pa la izquierda y la derecha Pa la izquierda y la derecha Pa la izquierda y remenea Nena Dale pa la izquierda y la derecha Pa la izquierda y la derecha Pa la izquierda y la derecha Pa la izquierda y remenea Nena Pon el dos friki 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 friki, friki friki downa dale fiki downa dale making downa Fiki downa yo soy Fiki downa Oh no si esa es Fikiki downa En la cama ella le dota Con su movimenta cualquiera ella la zona Somate de qui yo mirandola a Konpounat Porque era de Tona, en esa zona en la matadona, me gusta el invento, rápido o lento, mami tú ya sabes que de ti estoy de gento, mandy dile lo que tú tienes, tu pensamiento. Ella es Tiki, no quiero tener chiquita, menos que pasenla que sí, que solo te llamas esa noche sesen de Begoni, que no te peleas, duerme contigo hasta que llegue la money. Let's have a money. Tiki Tona, nunca se quita, nunca se canta, siempre está en el perrona, bócrale duda con su cintura, pongo que a mi hormona, desde más utra las posiciones se la sabe toda, Tiki, Tiki Tona Por eso, Tiki, 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 Tiki Tona, dale Tiki Tona Yo soy Tiki Tona Ando volcando, oye chiquilla, que me está sentando y yo se ataco a la milla, lo quiero ver si en en verdad tienes babillas, que en la cama tú haces maravillas. Ella es pescita, como se llora cuando quiera pida, como la pongo a tocar rodillas. Ella es la típida, que si te duermes ella te agribira. Le gusta lento, también a la milla. Me estás sentando, oye chiquilla, me estás sentando y yo te ataco a la milla. Yo quiero ver si en verdad tienes babillas, y que en la cama tú haces maravillas. Por eso, frikid, 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 frikidona, dale frikidona. Por eso, frikid, 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 frikidona, dale frikidona. Oh, no. Hey, hey. Woo. Estás escuchando el sonido remix de DJ Luciano Antideo, El Capo de Comodoro Rivadavia.